Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, y necesitan para tener sexo, ser violadas porque lo necesitan y psicológicamente lo necesitan porque tienen culpa y porque no quieren tener sexo libremente. Fueron las palabras de Gustavo en una entrevista con alumnos de periodismo. Los dichos se viliarizaron en las redes sociales y causaron la indignación de muchos. La charla se dio en la escuela TA Arte en el marco de una materia donde asistan celebridades para ser entrevistadas por alumnos. En ese contexto, se consideró una aberración sus palabras por muchos. Cordera, en un reportaje para el medio Telenoche, aclaró que tuvo la ocurrencia de interpretar un personaje de abusador. Fue una sorpresa para mí ver la reacción de los chicos porque no entendieron lo que yo estaba haciendo, pero para nada lo entendieron, y yo me di cuenta en ese momento que me había mandado una gran cagada y vi lo que despertó. Estoy en un momento de mucha tristeza, que lo único que me queda es pedir perdón. Estoy siendo amenazado a muerte. Yo y mis hijas, por mucha gente que amenaza con violar a mis hijas, jamás abusé de nadie. ¿Qué te dijeron tus hijas? Me preguntaron qué había pasado. Una de ellas me dijo, pero papá, sos un pelotudo. Si la gente no te va a entender, ¿por qué hablas con ese lenguaje? ¿Por qué haces esas cosas? Ya sos grande. Y sí, soy un pelotudo. Por otro lado, el músico anunció que fue dado de baja las siguientes presentaciones, tales como en Mendoza y en Corrientes, y a su vez la emisora Rock and Pop no pasará más su música. Este fue el comunicado de la emisora. No sumamos a la campaña ni una menos, porque hay que terminar con la cultura machista. Hay que dejar de pensar al hombre como superior a la mujer. Por eso queremos comunicar nuestro total desacuerdo con los dichos de Correra. Hemos decidido dejar de pasar su música. Creemos que los cambios siempre empiezan por uno. Avalarlo a él sería seguir avalando las aberraciones que cometen, y queremos ser consecuentes con lo que pensamos. Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta, y suscríbete al canal para ver mucho más.